¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. El día de hoy les traigo un delicioso pollo en jugo B8. Acompañado con deliciosas verduras, harán de esta una comida muy nutritiva y saludable. Es muy fácil y práctico de realizar, así que de una vez los invito a la preparación. ¡Comencemos! Y los ingredientes son los siguientes. Dos papas grandes, tres zanahorias también previamente peladas, un chayote, una vara grande de apio, 250 gramos de jotes, un cuarto de cebolla, un diente de ajo, pimienta molida, dos latas de jugo B8 de 335 mililitros cada uno. Nor suiza, también vamos a requerir cilantro en bola y medio litro de agua. En esta ocasión yo voy a utilizar 650 gramos de pollo. Son cuatro piezas de muslos de pollo, ya sin piel. Bueno, y acá abajo le dejamos un poco de piel, un poco de cuerito del pollo para que le dé algo de sabor. Pero pues si tratamos de quitarle la totalidad de la piel para hacer de esto una comida más saludable. Y vamos a necesitar también una pizquita de sal y un poquito de aceite. Muy bien, empezamos poniendo fuego a la olla. Bueno, aplicamos un poquito de aceite al sartén para introducir aquí los muslos de pollo. Mientras tanto, a los muslos de pollo los vamos a sazonar con un poquito de sal y pimienta. Le pusimos la pimienta, ahora la sal. Así, un poquito de sal. Muy bien, una vez que ya está un poco caliente el sartén, vamos a ir introduciendo cada una de las piezas de pollo. Muy bien, vamos a tapar por un momento. Mientras tanto, vamos a ir picando las verduras. Vamos a comenzar con las zanahorias. Vamos a empezar con las zanahorias en rodajas, en rodajas delgadas. Así, en rodajitas, delgaditas. La zanahoria debe estar ni muy gruesa ni muy delgada. Tiene que estar de un buen tamaño. No muy delgada tampoco. Vamos a ver cómo va nuestro pollo. ¡Mmm! ¡Qué rico aroma! De verdad, es un aroma, la sal y la pimienta que le dan a nuestro pollo. ¡Delicioso! Muy bien, ahí lo vamos a ir dejando para que se vaya cocinando el pollo. Muy bien, las papas vamos a picarlas en cuadritos. ¡Muy bien! De la misma forma, el chayote vamos a picarlo en cuadros. ¡Suscríbete al canal! Así, del mismo modo, en cuadros. El apio será en pedazos ya que lo vamos a licuar con el jugo y con la mezcla, para regenerar la mezcla del pollo. Esos vamos a introducirlos en la licuadora. Vamos a introducir también el cuarto de cebolla previamente lavado. Ok, vamos a revisar cómo va nuestro pollo. Nuestro pollo ya está doradito. Una vez que ya lo vemos así, vamos a realizar lo que es la mezcla de nuestro jugo. Vamos a introducir también el diente de ajo. Vamos a introducir también toda la bolsita de cilantro en bola. Introduciremos también los dos jugos B8. Las dos latas de jugo B8. Vamos a introducir también una cucharada de nor suiza. Un poquito de pimienta también. Muy bien, todo esto lo vamos a licuar para formar la mezcla de nuestro pollo en jugo B8. Como pueden ver, nuestro pollo ya se encuentra muy bien fritito, muy bien frito. Ahora vamos a introducir la mezcla que hemos generado. Es una mezcla exquisita. Me dieron el aroma, de verdad. Y vamos a introducir entonces la mezcla de una vez con nuestros pollos. Y de una vez vamos a introducir también el agua, el medio litro de agua. Muy bien, revolvemos toda la mezcla. Muy bien, vamos a mezclar perfectamente. Vamos a mezclar perfectamente todos los ingredientes de la mezcla que generamos hace un momento. Y el agua con el pollo. Lo mezclamos un poquito. Esta combinación. Bueno, entonces vamos a dejar esto aquí un momento para poder introducir las verduras. Vamos a picar los cejotes así como en cuadritos. También en cubitos. Así en cuadritos, en cubitos. Nuestros saludables cejotes. Saludables y deliciosos cejotes. Bueno, en este momento ya introducimos todas las verduras. Ya podemos introducirlas. Ya que estaba empezando a hervir nuevamente. En esta ocasión podemos meterlas todas juntas. La papa, la zanahoria y el chayote. Y también nuestros cejotes. Muy bien, los revolvemos todos perfectamente. Es una rica combinación de verduras. El pollo, vean, quedó doradito. Así bien bueno. Bien doradito, con mucho sabor. Así lo vamos a dejar reposar para que se cozan las verduras y que nos termine de dar un hervor más. Veinte minutos después volvemos y vemos que ya está hirviendo nuestro pollo en jugo B8 con verduras. Ya está casi listo. Nada más es cuestión de que probemos las verduras para ver si ya están cocidas. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. ¡Mmm! ¡Qué rico! Muy bien, vamos a apagar la flama. Para ya poder servir Muy bien, ya vamos a servir Vamos a poner lo que es una de nuestras piezas de pollo Muy bien, introducimos una de nuestras piezas de pollo Y cada una de las verduras Y así ya servimos las verduras al gusto Mmm, que delicia Muy bien amigos, aquí tenemos ya nuestro pollo El jugo B8 con verduras, aquí se los muestro Ah, tiene un aroma riquísimo El jugo B8, el apio Todas las verduras que le metimos Es una mezcla deliciosa Para disfrutar Además de muy saludable En esta ocasión yo lo voy a acompañar Con un arroz blanco Y pues vamos a probarlo para ver que tal nos quedó Mmm Muy rico el sabor De verdad los invito a prepararlo Y que lo disfruten muchísimo Así es que si les gustó el video No olviden dar manita arriba Comentar y suscribirse Los espero para los próximos videos Miren 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 Miren